Cuando llega un paciente al hospital, nosotros somos, llamémoslo así, el colchón, los primeros a los cuales se acude. Posteriormente, una vez que dan los datos en la urgencia, pasan a lo que es el triaje y allí a los médicos, son los que valoran. Y nosotros trasladamos ya al paciente si va a lo que es a una zona o a otra, dependiendo del triaje hecho correspondiente. Lo más importante es que tenga confianza en sí mismo, eso sobre todo, y que, por supuesto, a la hora de realizar el trabajo, sea cabal y sobre todo que tome las precauciones necesarias para llevar a cabo el trabajo, sin más. O sea, simplemente con ese tipo de cosas, yo creo que lo cumple de sobra. Lo más importante es decir, estuve ahí, estuve ahí. Que yo creo que lo más importante es eso, el estar, el poder aportar tu pequeño grano de arena a una situación complicada y que, sobre todo, y lo más importante es que cuando el paciente sale, se ahoga con una sonrisa y decirle, bueno, hasta luego, ya nos veremos. ¡Gracias!